Alcalde, ¿qué tenemos aquí en la mañana de hoy? Bueno, hoy íbamos a iniciar esta obra aquí. Ustedes como moradores de aquí, de este distrito, saben que esto tiene más de 20 años, este problema aquí. Ahora entonces, debido a un levantamiento que no hace falta, no vamos a definir este caso, porque vamos a esperar que Corazán y Obras Públicas hagan sus estudios, lo están haciendo, para nosotros comenzar. O sea que sería en 10 o 15 días que vamos a comenzar esta obra. Es una de las que Luis, nuestro presidente, nos aprobó. Nos aprobó cuatro obras aquí de mucha importancia, que son este problema de calle Primera de la Gloria, también el problema de la Piña, la calle 49, también el problema de Bajos Valtos, que nos colapsó ahí una calle, una caña allá, hizo colapsó una caña. Y también terminar, así como la Acción Norte, en Parmala, con la Tamborina. Esas cuatro obras están aprobadas por nuestro excelentísimo señor presidente. Como le decía, las obras que no estén al alcance de este ayuntamiento, van a estar al alcance del gobierno central. Porque la promesa y los compromisos de esta alcaldía son también del presidente. Como se lo ha expresado y como lo estoy demostrando hoy aquí. ¿Cuál de los moradores del lugar está seguro de que se les va a resolver el problema? Todo, todo, todo. Alcalde, entonces hoy no se pudo dar primer picasso, porque usted quiere algo bien hecho. Bueno, debido a que queremos una obra para 100 años, yo le decía a ellos, que no podemos arreglar ya que nos falta algo, que Corazán tiene que entregar, y también obra pública. O sea que este no es un problema, este es un problema de la alcaldía, de Corazán, de obra pública. Y de la junta siguiente. Entonces queremos hacer todos los estudios necesarios con los técnicos y los profesionales para hacer una obra por lo menos que nos dure 100 años, a la altura de nuestro distrito. Y así lo vamos a hacer, toda la obra que hay que hacer, hace así. Porque es lo que nuestro presidente quiere, que se haga la cosa bien hecha. Muchísimas gracias. El otro día yo vi un político, Hipólito, hablando, apenas el presidente tenía días de juramentados, y nosotros meses, hablando del distrito. Pero yo no sé dónde estaba metido durante 16 años, qué duró en el poder. Y ahí siendo funcionarios, durante 16 años, teniendo a su presidente, teniendo a su senador y los diputados, ¿dónde estaba metido? Porque este es un problema de 20 años, y no solamente este, sino que tenemos cientos y cientos de obras, caminos que no se podía caminar. Entonces yo creo que lo último que una persona puede pedir es la vergüenza, y él pidió la vergüenza. Pero cuando usted se va, hace una rueda de prensa, delante de una población, a querer venir a hablar hoy a ley de días de nuestro excelentísimo presidente, ser juramentado, y nosotros comence aquí, sin depositarnos un solo centavo todavía, y hemos hecho lo que ellos no han hecho en 20 años. Entonces eso es ser descarado lo que hizo. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo, está mintiendo. Y así, y así él, no se va a querer que hable la verdad, que se acostumbre a que las cosas no se pueden, usted no tiene que estarle hablando las mentiras, porque mucho temprano se va a salir a la luz, como en el día de hoy. Esto es lo que le estamos mostrando. Nosotros trabajamos así. Llegamos a hacer un trabajo, la población nos eligió para que trabajáramos para ello, y vamos a cumplir con nuestro distrito. Es lo que estamos haciendo desde 24 de junio juramentado, y es lo que vamos a seguir haciendo. Muchísimas gracias. ¡Clédicos trabajando! Un buen aplauso, clédicos. ¡Viskan al camel, capítulo domingo!